Tras la inspección realizada por Defensa Nacional del Gobierno Regional a la infraestructura de la Universidad Alas Peruanas, donde fueron observadas deficiencias técnicas en seguridad, el vicerector de dicha universidad negó las deficiencias y aseguró que el certificado de defensa civil y licencia de funcionamiento de dicha sede se encuentra en trámite. Ha costado nada preguntarme a mí y hubiéramos aclarado antes que salgan las noticias que ya hicieron daño a la universidad. Este local pertenece a Natividad, de manera que hemos dicho a Natividad y Natividad tiene que hacer el corponducto regular a la Municipalidad Provincial de Pagna. Ese es el procedimiento. La autoridad universitaria señaló que el ingreso de nuevos estudiantes y los retrasos en la construcción de su nueva sede impidieron contar a tiempo con las autorizaciones de funcionamiento. Hay que pensar también que los jóvenes estudiantes que han ingresado, y ha sido también que una semana se ha demorado la empresa que estaba a cargo de construir en entregarnos, y en todo caso nosotros hubiéramos encontrado ya las cosas hechas. Machicao indicó que mientras se emita este permiso, las instalaciones seguirán en funcionamiento para impartir clases. Dichas declaraciones las dio durante la celebración por los 17 años de fundación de la universidad. ¡Gracias!